¿Quieres salir de la torre? ¡Ah! ¡Ay, Rapunzel! Mírate tan frágil como un brote Un retoño nuevo de una flor ¿Sabes por qué estamos en la torre? Lo sé, pero así es Es por tu bien querida Este día tan triste ya esperaba Dejarás el nido, así será Pero aún no, pero... ¡Shh! Créeme, amor Sabia es Mamá Sabia es mamá Óyeme, atenta El mundo exterior es cruel Sabia es mamá De alguna manera Algo saldrá mal ¡Lo sé! Sucios rufianes Hiedra venenosa Come, niños, oh, el mal ¡Sí! Hombre está bien De largos colmillos ¡No, no más que me atormentas! Madre está aquí Madre está aquí Madre te protege Crédula infantil Y sin duda lenta Parla en China ingenua ¿Ves? Creo que también Algo re gordeta Te lo digo Pues que que yo Madre entiende bien Madre te apoya Y te apoya Y te advierte nada más ¿Rapunzel? Sí No vuelvas a desear Salir de aquí jamás ¿Oíste? Sí, madre Te quiero mucho Mi niña Yo te quiero más Yo te quiero aún más Si lo olvidas Te castigas Sabías Mamá Sabías Más 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 Gracias por ver el video